Aquella terrible noche Cuando mi señor oraba Con el alma entristecida Por lo que le pasaría Le pedí a su padre amado Que tan solo le apartara Ese trago tan amargo Que su cuerpo rechazaba Mi hermano Marco Antonio Y los que le acompañaba Con tranquilidad dormía Mientras mi señor oraba Y su rostro transformaba Fueron ángeles del cielo Los que a él le acompañaron Para darle fortaleza Esa noche tan oscura Padre mío Si es posible Pase de mí esta copa Pero que no se haga Como yo quiero Que se haga Como tú quieras Vive para siempre Aquella terrible noche Cuando mi señor oraba Con el alma entristecida Por lo que le pasaría Por lo que le pasaría Esclandecida Oh que glorioso momento El sudor que había En su rostro Era su sangre preciosa Si tú quieres Si tú quieres Padre amado Puedes pasar esta copa Pero no es lo que yo diga Sino lo que tú decidas Sino lo que tú decidas